Ruth Selma Herrera, especialista en temas ambientales, dio a conocer que en Nicaragua, al igual que Honduras, son los dos países de América Latina con más vulnerabilidad a los efectos del cambio climático y que producto de la deforestación y la falta de agua han reaparecido nuevas enfermedades en los cultivos. Las enfermedades que tal vez ya desaparecieron, que reviven como ha sucedido con la broca en el café y tus cultivos además de tener menos agua y de tener un estrés por ese calor excesivo se empiezan a enfermar más. Los cítricos se empiezan a enfermar, aparecen plagas nuevas que acaban con los cítricos y con otras plantas, pero además aparecen plagas de insectos que vienen a dañarte los cultivos. Si vos te fijas hay gente que dice, que barbaridad este año no me fruto el limón o la naranja o el marañón o algunos otros árboles frutales que pierden la cosecha por falta de agua porque hay estrés hídrico por la excesiva velocidad de los vientos pero la excesiva temperatura y los seres humanos y los animales necesitamos más agua. Entonces empiezan a morirse muchos animales que no acceden al agua y una cosa grave, las abejas, las abejas necesitan agua, necesitan flores y son los que van polinizando los cultivos. Entonces hay una gran cantidad de efectos graves. Herrera insta a la población y productores a prepararse en el invierno. Hay que hacer pequeñas captaciones de agua en todas las pequeñas fincas, medianas fincas y a nivel urbano también. Hay gente que tiene patios que les encanta tener piscinas, pueden tener una pileta, pueden establecer tanques, pueden tener alguna forma de captar agua de lluvia para infiltrarla en el suelo y que los suelos no estén tan resecos y tengan mejor humedad. Hay que desarrollar técnicas productivas que permitan llenar de cualquier tipo de plantas el suelo. Un suelo descubierto es un suelo que se erosiona, un suelo que se nos vuelve árido más rápido. Entonces hay tantas cosas que podemos hacer. La población debe prepararse, debe tener posibilidades de captar agua, pero también de cubrir los suelos y empezar a ver cómo se adaptan los nuevos cultivos y antes que nada exigir que sal cese la tala del bosque en este país porque eso nos va a acelerar la muerte. Noticias 12, Darlene Tellez. Noticias 12, Darlene Tellez. Noticias 12, Darlene Tellez.